Mi nombre es John Rodríguez y hoy vamos a hablar sobre las conexiones de salida de la Studer NanoScore. La salida 1 y 2 de la Studer NanoScore es la que va hacia Pro Tools. Esta señal va de la salida 1 y 2 de la Studer hacia la entrada 1 y 2 de la Digi 003 Rack. Ahí grabamos nuestros programas pregrabados y los programas en vivo. La salida 3 es el retorno del teléfono fijo. La salida 4 es el retorno del teléfono móvil. Las salidas 5 y 6 las tenemos disponibles para cualquier dispositivo que queramos conectar. La salida 7 y 8 va a la entrada 1 y 2 de la RME Fireface. Esta es la señal que se codifica y se envía al aire. La salida 9 es un canal que tenemos disponible para cualquier dispositivo. La salida 10 es una salida adicional de un speaker monofónico. En este momento no lo tenemos conectado. Las salidas 11 y 12 van al Control Room Monitor Load Speakers. Esto quiere decir que van conectados hacia nuestros monitores Yamaha. La salida 13 y 14, Studio Monitor Load Speakers, es una señal que pasa a través de un amplificador y se dirige a la sala de redacción. Finalmente, las salidas 15 y 16 son Studio DJ Headphones. Es una señal que va a través de un amplificador de audífonos y se dirige a la mesa de trabajo. Estas fueron las salidas físicas de nuestra Studer Nano Score. En nuestro próximo video hablaremos sobre la consola Studer On Air 1500. Hasta la próxima. Los invitamos a seguir viendo Sonido Cámara Acción, el playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano.